Traigo también el saludo del presidente Ollanta Humala, presidente de Puebla Peruanos. Traigo también el saludo del presidente Ollanta Humala, presidente de Puebla Peruanos. Traigo también el saludo del presidente Ollanta Humala, presidente de Puebla Peruanos. Traigo también el saludo del presidente Ollanta Humala, presidente de Puebla Peruanos. Traigo también el saludo del presidente Ollanta Humala, presidente de Puebla Peruanos. Traigo también el saludo del presidente Ollanta Humala, presidente de Puebla Peruanos. Traigo también el saludo del presidente Ollanta Humala, presidente de Puebla Peruanos. En segundo lugar, quiero agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible este pequeño ágape que lo hacemos con todo cariño para todos los niños en esta Navidad que son para ellos. También presentamos a los payasos. A ver, un aplauso para los payasos, por favor. También quiero presentarles a mi hijita. Un saludo para todos los niñitos. Hola, niños. Hola, díganme, hola. Bueno, niños, el programa va a consistir en un show acá con los amigos, los payasos, con dos papas noeles. Luego viene su chocolatada y su paletón para todos, para toda la colectividad. Y luego su juguete, la repartición de juguetitos para cada uno de los niños y niñas. Bien, les agradezco y les deseo un feliz Navidad y un próspero año nuevo a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Muy bien, señor! ¡Buenos aplausos! ¡Aplausos fuertes! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Wow! Bueno, ¿qué te parece, como Tito? ¿Qué pasó? ¿Jugamos con los chicos? Sí, pero antes de eso, un ratito. Por favor, le han dado sus tiquisitos. No lo vayan a perder porque con esos van a ganar sus juguetes, ¿sí? Por favor, ¿sí? Ahora sí, jugamos a otro jugador una vez. ¡Muy bien, ya! Mira, ¿qué te parece? Tú saco a dos chicos y tú saco a dos chuecas, ¿ya? Oye, no es chueca, son chicas. ¡Ay, ay, ay! Me he confundido. ¡Ay, saca, saca, esto es chico, rápido! Tiene que estés más tranquilito. ¡Levanta la mano, no quiere salir! Papito, ¿puedes tomar tu carro o puedes salir a tu casa, ¿ya? A ver, una sonrisa. Oye, está muy bien que tiene la cabeza. ¿Qué está acá tú? Él tiene cabeza, muy bien. ¡Rápido, ven! Tiene que tener cabeza el gatito. Ya, me he confundido, oye. Voy a sacar a otro, ven, a ver. ¡A ver, otro, otro rápido! ¡A ver, levanta la mano! ¡Tiene burritos! ¡Qué bonito, todos son burritos! ¡Oye, no, oye! ¡A ver! ¡Ya, a ver! ¡Ah, eso ya está dos chicas! ¡Son chicas! ¡Es una chica que tiene la sonrisa de oreja, oreja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven para acá! ¡Venga tú, rápido! ¡Ven, sí, tú! ¡Está distinto! ¡Ven rápido! ¡Hazle pasar, déjala pasar rápido! ¡Ven, mami, ven! ¡No se golpee! ¡Cuidado, oye! ¡Rápido! ¡A ver, otro, niña, más! ¡A ver! ¡Acá! ¡Ya ven tú, de rojito, ven! ¡Venga, dos, rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, hazte de todo! ¡Levanta la mano quien quiere el regalo! ¡Oye, no vale! ¡Levanta la mano quien quiere chocolatea! ¡No! ¡Levanta la mano quien es inteligente! ¡No! ¡Levanta la mano quien hace caso a mamá y a papá! ¡No! ¡Levanta la mano quien no usa pañal! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué pasa, amigos! ¡Comenzamos a tus chicos! ¡Pesitos tus chicos! ¡Vamos a entrevistarlos! ¡Amigos, ¿cómo te llamas? ¡Luis! ¡Luis, ¿cuántos años tienes? ¡Nueve! ¿Qué quieres ser conocido? ¡Grande! ¡A mí, ¿dónde? ¡Policía, robado, este, fierro que trebotea! ¡Papito! ¡Mira tu amiga! ¡Muva una subida, ¿ya? ¡Policía! 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 ¡Ahí está música, maestro! ¿Dónde está? ¡Música navideña! ¡En orden! ¡Vamos a repartir, ¿ya? ¡Ahí está! ¡Ya empezamos por el lado izquierdo o derecho! ¡Y ahora el lado izquierdo también estamos repartiendo, ¿ya? ¡Así mismo hay que mantener el orden porque va a haber regalos para todos! ¡Gracias a la gobernación provincial de Huarochiría! ¡Nuestro amigo, el licenciado Arturo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aló! ¡Sí! ¡Así estamos realizando la fiesta navideña! ¡Gracias al licenciado Padilla! ¡Y a todos los gobernadores de los 32 estritos! ¡Así mismo! ¡Mujer! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ponernos! ¡Papá! ¡Levanta! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Avance, por favor! ¡Tiene un espacio! ¡Un espacio para que salga! ¡Por allá la salida, pues! ¡Hola! ¡Por allá la salida, por allá la salida! ¡Un poquito para que salga! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Desta manera se vienen entregando los regalos por parte de los gobernadores! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.